Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alfonso Mendoza, de Art Spot, conocido por hacer el programa de Ay Caramba y algunas otras voces en el mundo del doblaje. Pues tengo varios personajes a los cuales quiero mucho, entre ellos figuran el primero que me abrió la oportunidad de poder poner un poco de mi humor a las caricaturas y que fue el Conde Pátula, alguien que salía a la pantalla y decía Hola Nana, ¿cómo estás? ¿Dónde está mi patito de hule? Tráemelo rápido porque quiero meterme a la tina a bañar. Empezaré a cantar. Vaya, sí que soy con Vicente. ¿Con Vicente? ¿Quién será ese Vicente? Por ahí hubo una serie que se llamó La Vida Sigue Su Curso, donde interpretaba un personaje que tenía síndrome de Down, que se llamaba Corky Thatcher, que decía, hola, ¿cómo están? Peche y Beca no pudieron venir el día de hoy, pero yo soy Corky Thatcher de La Vida Sigue Su Curso. Otro de los personajes que más adoro por lo que significa para Warner Brothers es obviamente Bugs Bunny, que tengo la fortuna de estarlo haciendo ya hace más de 15 años. Y que bueno, pues Bugs Bunny diría algo como que... Que de nuevo amigos, yo soy su amigo Bugs Bunny, y estoy aquí listo para transmitir a todos ustedes mi alegría y mi felicidad. No es cierto, yo soy el Pato Lucas y soy la verdadera estrella de Warner. Que no, que yo soy Bugs Bunny, soy la verdadera estrella. ¡Mentira! ¡Yo soy la estrella de un lado! Y bueno, es que tengo la fortuna de hacer tanto a Doc Doyers como a Bugs Bunny. Que de nuevo viejo, te saluda Bugs Bunny. ¡Qué bueno que es temporada de patos! ¡No es cierto! ¡Es temporada de conejos! Que no, es temporada de patos. ¡No, es cierto! ¡Es temporada de conejos! Bueno, es temporada de conejos. ¡No es cierto! ¡Es temporada de patos, de conejos! ¡De patos, de conejos, de patos! ¡Dispara ya! ¿Quién eres tú? ¡Yo jamás! ¡Perdonaré a los que trabajan para el mal! ¡Lucho por la justicia! ¡Soy el gran Sayaman! Bien, con esta presentación impresioné a todos. También, obviamente, tenemos un personaje consentido que en los últimos años se ha posicionado en el gusto del público y que es mi querido Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Él diría algo como... Penny, 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 date prisa por favor, deja los 20 hombres con los que estás en la recámara porque Lennar ya viene en camino. Son más o menos de 171 hombres diferentes como pocas. ¿De dónde sacaste a 171 hombres? Una extrapolación simple. En los tres años de conocerte, fuiste soltera por dos. Durante ese tiempo, noté 17 posibles consortes. Si regresamos, considerando la desviación estándar y postulando el inicio de tu cita a los 15 años... No, 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 no. Yo no empecé a salir a los 15. Oh, perdón. ¿16? 14. Esos son los personajes que hasta el momento me significan más, aunque he tenido la oportunidad de hacer a muchos. A Junior de los Snorkels, Scrappy Doo, he tenido la oportunidad de hacer a Rocky Rata Piedra, Pablo Mármol de los Pequeños Picapiedra. Es una lista muy grande, la verdad. En 30 años de trayectoria, casi 40 ya, tenemos muchos personajes en nuestro haber. Pues mira, básicamente yo empecé, a muy temprana edad, yo empecé a trabajar a los 12 años de edad en XCW, haciendo radionovelas. Que es un elemento en donde utilizas, uno de los medios de comunicación donde utilizas tu voz para transmitir las emociones. En las radionovelas, un género que ya se perdió debido a que existía la televisión y vinieron las telenovelas a desembarcarlos, yo podía interpretar diferentes personajes. A la edad de 12 años, estelaricé una radionovela que se llamó El Rincón de los Sueños, donde interpretaba yo a un personaje que se llamaba Demetrio o Demo. Era un niño pobre que tenía diversos problemas para salir en la vida y que se hacía amigo de un niño rico, que a pesar de tener todo el dinero del mundo, tenía leucemia. Entonces, esta historia de esos dos niños me lleva a trabajar en XCW a lo largo de muchos años, empezando con esta serie y entonces a partir de ahí empiezo a trabajar en obras de teatro, en cosas de televisión, porque los mismos compañeros te llamaban. A esa edad me llaman a hacer doblaje, pero yo desconocía la técnica y repruebo. Por lo tanto, me da mucho pánico ya hacer doblaje y no regreso, sino hasta la edad de 18 años a insistencia del señor Carlos Magaña, que en paz descanse, que era Splinter de las Tortugas Ninja. Él es el que me invita a hacer doblaje, él es el que me dice, tú tienes que estar trabajando en doblaje. Y cuando llego al doblaje, lo veo de otra forma muy diferente a la que lo había visto en los 12 años. Me enamoro del doblaje, me apasiona el doblaje y desde entonces empiezo a trabajar en una serie, en otra, en otra, en otra y ya nunca despegándome de ello. Y hasta actualmente, bueno, pues no solamente hago doblaje, dirijo doblaje, doy clases para las personas que les interese el doblaje. En ArtSpot, Centro de Capacitación en Locución y Doblaje de Voz, estamos cumpliendo 25 años de capacitar a las personas que les interese el doblaje. Y aquellos que les interese se pueden comunicar al 5532-2962 de la Ciudad de México, 5532-2962, o mandarnos un mensaje a través de artspotdoblaje.yahoo.com artspotdoblaje.yahoo.com Llevamos conferencias, llevamos talleres al interior de la República y estamos capacitando gente desde hace 25 años. Y haciendo doblaje y dirigiendo doblaje. Pues mira, yo siento que los fans se enamoran de los personajes. Nosotros tenemos la fortuna de ponerle la voz a los personajes. No sé si en un buen o mal casting realizado, pero tuvimos la fortuna de que a mí me tocara Gohan. Llegas, trabajas con el mejor profesionalismo, con lo mejor que lo puedas hacer. Y ya lo demás es una resultante de que hagas tu trabajo lo mejor posible y que a la gente le gusten estos personajes. El ver que la gente se entrega a esta serie, que además, digo, yo tiene 15, 18 años que terminamos de doblar la serie. Que se han venido nuevas temporadas, nuevos largometrajes y que tenemos la fortuna de seguir haciendo el personaje. Eso es maravilloso. Pero a veces cuando me encuentro en una firma de autógrafos a personas de 35 años y a niñas de 8 años que siguen la serie, es fantástico. Quiero decir que la serie sigue teniendo vigencia, que sigue estando en el gusto del público. Y nosotros somos afortunados al haber participado en ellas. Gracias a ustedes. Yo soy su amigo Luis Alfonso Mendoza de Artespot. De verdad, los quiero mucho. Gracias por seguir las series y cosas que un servidor hace. Seguimos vigentes con Ay Caramba, con Sheldon Cooper, con Dragon Ball Z, por ahí viene la serie del Último Hombre sobre la Tierra. Espero que les guste un nuevo doblaje que vamos a hacer. Y bueno, aquí estamos para servirles. Hasta la próxima.